¿Qué es la situación actual de la crisis social y económica en la que vivimos? La situación actual, la situación de crisis social y la situación de crisis económica en la que vivimos, tiene poco sentido que el centro, el centro de la ciudad, la Plaza de España, el Paseo de Independencia, Santa Ingracia, la Plaza de Los Sitios o la Calle Azoque, estén dentro de una actuación integral de esas características. Hoy, plantear, como hemos oído en ocasiones, que el entorno de la Plaza de Los Sitios es similar a la Calle de las Armas o al barrio de San Pablo, es una sin razón. El distrito centro tiene apenas un 10% de población inmigrante, 10,5%. La ciudad está en una media de 15%. El distrito de casco histórico, lo que es hoy territorio Pich, tiene el 25,5%. Creo que debemos de invitar a los responsables del Partido Popular y en especial a su portavoz a darse un paseo por San Pablo. A darse un paseo por San Pablo con esa famosa silla, ¿no? A pasar por San Pablo, por las armas, a entrar en los patios y en los portavoz. A ver cómo, por ejemplo, en muchos de ellos no es posible meter un cubo de basura o guardar un cubo de basura porque no caben. Creo que es una zona de Zaragoza muy adecuada para una instalación universitaria. Y posiblemente por la cercanía del propio Colegio de Arquitectos, por los ambientes en los que se mueve, y la diversidad de ambientes ciudadanos, de ámbitos diferentes ciudadanos en ese entorno, posiblemente una Facultad de Arquitectura fuese una buena opción. Pero, desde luego, dando siempre solución a los problemas que plantea una peatonalización de una calle como esta. A partir de un denunciado de un determinado postulado político, hay que peatonalizar con Jaime, no se puede avanzar. Antes de eso, tiene que haber un proyecto detrás. Eso queda a instancias de mi partido. Los gustos o no de un candidato de Izquierda Unida están muy, muy, muy supeditados a la decisión de su formación política. A mí, Izquierda Unida me pidió que trabajase denodadamente en la recuperación de la presencia de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué es lo que se llama la presencia de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza?